Continuamos, continuamos aquí en este retiro, no dejes enfriar tu corazón, nos dice el Papa Francisco y aquí desde Radio Natividad es el mensaje principal que hemos querido alcanzar con este retiro preparatorio de la Semana Mayor. El día de ayer iniciamos con el Padre Joan Pacheco, el día de hoy culminamos con el Padre Gustavo Arroa para la gloria y honra de Jesús y el Papa Francisco se esmera siempre en hacernos llegar sus palabras y dice que ojalá su voz trascienda las fronteras de la iglesia y llegue a todas aquellas personas de buena voluntad y sea escuchado, no solamente escuchado sino también internalizada sus palabras para poder llevarlas a buen término. Y por acá nos escriben algunos mensajitos al 0414 700 1533, nos envían algunas fotos, nos están escribiendo Dios hace misericordia en el Táchira mediante el regalo que representa Radio Natividad. Ya recibimos la caridad del conocimiento de su palabra, es la señora Marlene. Señora Marlene, muchas gracias, que el Señor le bendiga, amén por sus palabras. Bueno, nos llegan muchas fotos que ustedes envían, quieren compartir con nosotros a esta hora de la mañana. Saludos a todos quienes están en sintonía a esta hora en la zona norte del estado Táchira, también en Cúcuta. Gracias por su sintonía en Cacigualcubo. También un saludo especial a todas aquellas personas quienes nos están observando directamente y totalmente en vivo a través de www.radionatividad.com. También ustedes pueden ingresar a la página de YouTube, allí colocan Radio Natividad en vivo y les sale también la señal totalmente en vivo y directo aquí desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén en las Lomas Estado Táchira. Felices de estar aquí de verdad con cada uno de ustedes, con la alegría de sabernos hijos del Señor, con la alegría de sabernos miembros de la Iglesia de Cristo, la fundada por nuestro Señor Jesucristo. Bueno, ahora sí, sin más preámbulos, vamos a preparar nuestro corazón pidiéndole al Espíritu Santo que nos llene de su unción, de su sabiduría, de su amor, de su discernimiento. Y vamos a darle la bienvenida a nuestro querido Padre Gustavo Roa aquí a Radio Natividad y a prestar mucha, mucha atención al tema El Fuego de la Pascua. Padre Gustavo, muy buenos días, bienvenido. Bien, buenos días para todos los hermanos que nos escuchan y nos ven también por esta emisora Radio Natividad a través del canal de YouTube. Vamos a continuar con los temas que hemos estado tratando durante estos días y de manera muy especial en este momento de oración vamos a tratar la última parte en la cual el Papa Francisco nos habla y es específicamente El Fuego de la Pascua. Quiero comenzar diciendo en este momento que para nosotros los cristianos es fundamental dos fiestas dentro, fiestas no solemnidades dentro de nuestra Iglesia Católica. La primera, la Natividad del Señor. ¿Por qué la Natividad? Es decir, la Navidad. ¿Por qué la Navidad? Porque la Navidad no viene a conmemorar que Jesús se hace presente en medio de su pueblo, que la promesa de Dios hecha a su pueblo es verdad, que no fue una mentira sino que es verdad. Vino la salvación al mundo, por eso es que celebramos la Navidad. Esa es la primera gran fiesta dentro de nuestra Iglesia. Y la segunda gran fiesta de la Iglesia es la Resurrección del Señor. ¿Por qué la Resurrección? Porque el que nos vino a salvar no se quedó muerto, quedó vivo, resucitó, triunfó. Triunfó la vida sobre la muerte, la luz sobre la oscuridad. Por eso es que dentro de unos días en nuestra Iglesia vamos a celebrar esa Resurrección del Señor y nos debe alegrar en todo momento que tenemos un Cristo vivo y resucitado. Por eso es que el Papa al final de este momento de la Escritura, del mensaje de la Cuaresma termina con eso. ¿Por qué termina con la Pascua? ¿Por qué termina hablando sobre la Pascua? El Papa termina hablando sobre la Pascua porque para llegar a la Pascua primero tenemos que pasar por la Cuaresma. A veces nosotros creemos que llegar a la Pascua es celebrar el Sábado Santo y ya. No, para poder llegar a la Pascua primero tenemos que pasar por la Cuaresma. Es decir, no hay Pascua sin Cuaresma, pero tampoco hay Cuaresma sin Pascua. ¿Qué más importante? ¿La Cuaresma o la Pascua? Las dos. Pero la Pascua viene a coronar lo que nosotros celebramos en el misterio de la fe, como es al Cristo vivo y resucitado, a Jesús, el Hijo de Dios, el Señor y Salvador. Por eso es que el Papa termina diciendo el fuego de la Pascua. La Pascua es la que me da la fuerza, la fortaleza, el espíritu. Ahí es donde se anuncia a ese Cristo vivo y resucitado. Por eso, antes de entrar más de lleno a lo que es el mensaje de lo que el Papa quiere y a la luz de la palabra, vamos a invocar la presencia del Espíritu en nuestras vidas. Vamos a orar, vamos a pedirle al Señor, vamos a pedirle al Espíritu que ilumine nuestra mente, que ilumine nuestros corazones, que nos dé la fuerza que necesitamos. Usted que nos está escuchando en este momento, únase a nosotros también a orar. Si está allí en la cocina, va en su carro, está haciendo su vida cotidiana de limpieza en la casa, en su trabajo, donde usted se encuentre. Ahí como está, en lo que está haciendo, únase a la oración. Invoque al Espíritu de poder. La palabra de Dios nos enseña que no se nos ha dado un espíritu de temor. No, no tenemos un espíritu de temor, tenemos un espíritu de fuerza. La fuerza de Dios en nuestras vidas. Que lo hemos recibido el día del bautismo y el día de la confirmación. Valga la redundancia, se confirmó esa presencia de Dios en nuestras vidas. Por eso, hermano que me está escuchando, vamos a orar. Ahora, pidámosle al Espíritu de Dios que en este momento, en este rato que vamos a tener de oración y de palabra, sea Él quien nos guíe. Espíritu de Dios, ven a nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumina nuestras mentes, ilumina nuestros corazones. Llénanos de tu presencia, Señor, con la fuerza de tu Espíritu. Queremos pedirte en este momento, Señor, que con la fuerza de ese Espíritu Santo, abras nuestra mente, abra nuestros corazones. Abras todo nuestro ser a la escucha de la palabra. Espíritu de Dios, hazme instrumento de paz, instrumento de amor, instrumento de fe. Y que esta palabra que vamos a escuchar, sea una palabra para liberar, para poder romper las cadenas del pecado, para sentirnos libres como hijos de Dios. Espíritu Santo, toca nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos. Espíritu Santo, pasa tocando a todos estos hermanos, hermanas que nos están escuchando en este momento. A esa señora que están en su casa, que están en su trabajo. A esos señores que están también en sus trabajos, en su vida cotidiana. Pasa sobre ellos, Espíritu Santo. Espíritu Santo, a esas personas que están quebrantadas de salud, en su cama, que están postrados en una cama, que nos están también escuchando en este momento. Tócalos, bendícelos y protégelos, Espíritu Santo. Espíritu de Dios, tócame, tócame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame, tócame, Espíritu de Dios. Vamos a decirle una vez más. Tócame, Espíritu Santo, es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios, es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Ven y tócame, Espíritu de Dios. Vamos a decirle una vez más. Tócame, Espíritu. Tócame, Espíritu Santo. Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. A ver hermanos, díganlo todos. Tócame, Espíritu Santo, tócame, Espíritu de Dios. Espíritu de Dios, es que yo quiero sentir, es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Espíritu Santo, ven y tócame, Espíritu de Dios. Una vez más en alabanza para el Señor, es que yo quiero sentir la fuerza de tu amor. Espíritu Santo, ven y tócame, Espíritu de Dios. Regala tus dones sobre nosotros, Espíritu Santo, los carismas que necesitamos, para que podamos ser testigos de la verdad, testigos del resucitado. María, Madre de la Iglesia, ruega, intercede, bendícenos. Intercede por nosotros, Nuestra Señora de la Consolación. Amén. Le decía que es importante reconocer que estas dos grandes fiestas y solemnidades dentro de nuestra Iglesia, como es la Natividad del Señor y como es la Resurrección del Señor, nos hace a cada uno de nosotros poder testimoniar lo que nosotros creemos en la Iglesia, que es en Jesucristo. Toda nuestra fe se fundamenta en Cristo. Por tanto, podemos decir que nosotros somos cristocéntricos, porque Cristo es el centro de nuestras vidas. Nace para darnos salvación y muere y resucita para darnos la victoria sobre la muerte. Junto con Cristo obtenemos la victoria. Por eso es que el Papa viene y dice, al final del escrito sobre la Cuaresma, habla sobre dos palabras o dos frases claves que nos van a ayudar a nosotros a intensificar y a reflexionar más aún nuestra vida cristiana. La primera nos dice, la luz. Y la segunda dice, arder el corazón como los discípulos de Maús. ¿Por qué la luz? Dice el Papa, en el escrito de la Cuaresma, dice el Papa, que el día de la noche santa, es decir, el sábado santo, cuando se empiece a encender las luces, cosa que se hace previo a las lecturas en la celebración litúrgica del Sirio Pascual, se van encendiendo todas las luces. Dice el Papa, a medida que la asamblea litúrgica se va iluminando, entonces se van disipando las tinieblas, van desapareciendo las tinieblas, ciertamente, porque en ese momento todo está en oscuridad. A medida que se van encendiendo las velas, las luces se van extendiendo, se van disipando las tinieblas. Esa es la luz. La luz es aquella que va creciendo para disipar las tinieblas. Y por eso dice el Papa, hasta que llegue el momento del fuego santo, del fuego nuevo. ¿Quién es el fuego nuevo? El Señor. ¿Quién es el fuego? El Jesucristo. Por eso es que yo quiero que entendamos que la palabra, en la palabra de Dios, cuando se habla sobre la luz, hace referencia a una metáfora. Si ustedes revisan, yo reviso también en el libro del Génesis, en el capítulo número 1, versículo número 2, nos habla que Dios dijo que se haga la luz y se hizo la luz. ¿Por qué? Porque desde el principio está la luz, desde el principio está el iluminar, estaban las tinieblas, pero ¿qué hizo la luz? Se separó. ¿Qué hizo la luz? Separar. Lo que es tiniebla, lo que es claridad. Por eso es que en el mundo, nosotros vamos a encontrar en todo momento lo que es luz y lo que es oscuridad. La luz, bíblicamente, Jesucristo, la oscuridad, las tinieblas, Satanás, el pecado, la corrupción, el desorden social, incluso aquello que no nos deja ser libres en nuestra vida cristiana. Quiero que aquellos que están escuchando este retiro y puedan tener su palabra, la Biblia en la mano, puedan buscar el libro, el Evangelio de Juan, capítulo número 8, versículo número 12, para que veamos lo que Jesús nos dice con respecto a la luz. Y Él nos dice algo bastante interesante. Yo soy la luz del mundo, pero vamos a leerlo textualmente como aparece en la palabra. Ahora repito, San Juan, capítulo número 8, versículos del, perdón, capítulo número 8, versículo número 12. Leamos. De nuevo les habló Jesús. Yo soy la luz del mundo. Quien me siga no caminará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Fíjense lo que Jesús dice ahí muy claramente. Jesús no dice en la palabra de Dios, en ese capítulo número 8, versículo número 12, no dice en ningún momento, yo soy o me parezco a una luz, o soy reflejo de la luz, o soy un pequeño iluminar en su vida. No, Jesús no dice en ningún momento eso. Jesús dice, yo soy la luz. Es decir, Él es el camino, Él es la luz. Porque podemos nosotros agarrar y creer que Jesús es como un símbolo. Jesús no es ningún símbolo. Jesús es el que es. ¿Y quién es Jesús? Luz en la vida, luz en el mundo. Por eso es que nosotros debemos entender en todo momento que aquel que no ha podido todavía encontrar en la luz, la luz, es decir, a Jesucristo, ciertamente vive en las tinieblas. Pero para ser más claros, vámonos al libro, lo que tiene la palabra de Dios y lo que no la tiene, y está en su casa, busquen esa palabra para que meditemos lo que es el mensaje de Dios. Vamos a buscar Tesalonicenses. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 5. Primera de Tesalonicenses, capítulo número 5, versículo 5. Mire lo que nos dice allí San Pablo en esta lectura. Todos ustedes son ciudadanos de la luz y del día. No pertenecemos a la noche ni a las tinieblas. Fíjense, mire como dice San Pablo en el versículo número 5. Dice, todos ustedes son de la luz y del día. Ya, y eso es una de las cosas que el Papa viene a reafirmar en el mensaje a la cuaresma. Ya por el hecho de Cristo haber resucitado, que no quedó en las tinieblas, que no quedó en la muerte, ya por esa resurrección nosotros pasamos a ser parte de la luz. O sea, somos hijos de la luz. San Juan, en el Evangelio de San Juan y en primera y segunda de San Juan, cuando nos habla de la luz, viene a ser referencia a algo importante, en que nosotros nos unimos a Jesús para ser hijos de la luz. Mientras que en San Pablo, nosotros hablamos, o San Pablo, mejor dicho, habla sobre la luz para una transformación del ser humano. Es decir, con Juan se viene a hablar de una cristología de la luz. Mientras que en San Pablo se viene a hablar de una antropología de la luz. La una o la otra, lo que nos está buscando es que nos podamos unir, acercar a la luz verdadera, que es la que proviene del Señor. Por eso es que viene San Pablo y dice en ese versículo número 5, dice, Todos ustedes son de la luz. O sea, ya por el bautismo, ya por la resurrección y por la vida de iglesia, nosotros no deberíamos de pertenecer a la oscuridad, sino hijos de la luz. ¿Quiénes pertenecerían a la luz o quiénes vendrían siendo hijos de la luz? Aquellos que aceptan con claridad y confirman con su mente y su corazón que Jesús es el Señor en sus vidas. Entonces, vamos a ver actitudes de vida diferentes, vamos a ver actitudes de vida que nos llevan a creer, cambios de vida, testimonios de vida, haciendo lo que tenemos que hacer, pero haciéndolo bien. ¿Quiénes vendrían siendo los hijos de la oscuridad? Aquellos que no han reconocido a Jesús y por tanto viven en algo que se llama pecado, tinieblas, oscuridad. Tristemente, la realidad que estamos viviendo hoy en día aquí afuera en la calle, en la sociedad, es de ese tipo. Es una sociedad donde se está viviendo en corrupción, y para nadie es un secreto, y eso no lo digo yo, sino lo ha dicho el Papa también. ¿Por qué se está viviendo en corrupción? Por dos cosas. Eso lo ha dicho el Papa Francisco, no en el escrito sobre la cuaresma, pero sí en otros escritos. Dice, una de las realidades, parafraseando un poco su mensaje, una de las realidades que estamos viviendo más fuertes en la sociedad, es la corrupción. Por dos cosas. La primera, por el dinero. El dinero. El dinero nos hace crecer, el dinero nos hace creernos grandes, el dinero nos hace crecer y creer que somos mejores, entre otras. Y el poder. Dígame usted, ¿a quién no le gusta el poder? ¿A quién no le gusta poder, poder, tener poder, valga la redundancia, sobre los demás? Eso es lo que nosotros queremos buscar. Uno, dinero y poder. El dinero que me ofrece, poder. Y el poder que me ofrece, dinero. ¿Quiénes actúan así? Los que todavía no han entendido, que Jesús es luz, que me ilumina, que no todo es dinero, que no todo es poder. Y si tengo poder, no es para mandar y para hacer sobre los demás lo que yo quiera, sino que ese poder me viene de Dios, para yo poder iluminar y poder servir a la sociedad. Más adelante dice el apóstol San Pablo, en ese versículo número uno, dice, no somos de la noche ni de la oscuridad. No somos de la noche ni de la oscuridad. Por tanto, mis queridos hermanos, una persona que vaya a la iglesia, una persona que diga creer en Dios, una persona que diga que lee la palabra, una persona que dice que reza a la Virgen, una persona que va a peregrinaciones ahorita en Semana Santa, pero su vida de actuar es totalmente diferente a lo que la palabra enseña y a lo que estamos leyendo en este momento, es una persona que todavía está viviendo en la oscuridad. Ejemplo, si usted este fin de semana, todos estos días, jueves, viernes, sábado, a las procesiones en la iglesia, a rezar los 33 credos, a rezar la novena, hacer la visita a los templos, pero usted es un borracho, usted es un alcohólico, usted es un corrupto, no quiere mejorar, le pega a la mujer, le pega a los hijos, golpea al primero que se consiga, las palabras que salen por su boca son una cosa terrible, ¿cómo podemos nosotros estar diciendo que estamos en una procesión, o que estamos en un acto religioso, o que estamos haciendo visita a los siete templos? Es decir, estamos viviendo todavía en la oscuridad, y no queremos aceptar que Jesús es la verdadera luz, podemos ir a visitar los siete templos, podemos ir a las procesiones que querramos, podemos ir a rezar todos los credos que usted quiera hermano, pero si no entendemos que esos credos, esas visitas a los templos, esas procesiones y demás, no me van a llevar a encontrarme con el resucitado que es la luz del mundo, la vida no tiene sentido, es preferible no hacer nada, porque estamos perdiendo el tiempo, ahora bien, cuando nosotros aceptamos entonces a Jesús como luz del mundo, vamos a tener dos resultados, quizá podemos tener más, pero en este momento quiero quedarme con dos específicos, el primero es la alegría, y el segundo es la esperanza, la alegría que no es estar echando chistes en todos lados, la alegría no es que me va a estar echando carcajada a cada rato, la alegría no es que cuente un chiste y todo el mundo se ríe, porque esta persona si es alegre, no, esa no es la alegría como tal, y la segunda es la esperanza, pues padre que hago la esperanza, me siento, espero que las cosas me caigan del cielo, espero que me traigan, eso tampoco es la esperanza, eso es no querer hacer nada, vamos a verlo desde el punto de vista bíblico, que es la alegría y que es la esperanza, repito los que tienen la Biblia en su mano, vamos a buscar la palabra, la alegría de lo que nos habla la enseñanza sobre la alegría de los cristianos, cuando aceptamos la luz de Cristo, vamos a buscar Filipenses capítulo 4 versículo número 4, repito Filipenses capítulo 4 versículo número 4, Fíjense lo que dice el apóstol San Pablo, volvemos a repetir, leemos nuevamente, Fíjense, estén siempre alegres, estén siempre alegres, padre yo siempre estoy alegre, y eso, porque yo donde estoy, siempre he hecho cuento para que la gente se ría, no necesariamente, padre yo siempre estoy alegre, y eso, porque yo voy a una fiesta, a una reunión, a un sancocho, a una reunión de familia, y siempre que me ven a mí, me dicen, llegó la pipa que le hacía falta a la maraca, por eso es que yo siempre estoy alegre padre, no necesariamente eso es alegría, la alegría parte del mismo reconocimiento de Dios, coloco un ejemplo, la alegría no es un sentimiento, la alegría es una actitud de vida, es decir, que mi actitud, creyente en Jesucristo, sea la misma, tanto en las buenas, como en las malas, que mi posición, ante las realidades de la vida, como creyente en Jesucristo, sea la misma, tanto en las buenas, como en las malas, tanto en los momentos, en que me produce, paga la redundancia, alegría, pues produzco alegría, porque mi alegría viene de Dios, mi estado de ánimo, viene de Dios, mi actitud, ante la realidad, la tengo puesta en Dios, pero también esa actitud, es la misma que debo tener, cuando yo siento que el mundo, me está cayendo encima, es la misma actitud, que yo debo tener, cuando yo siento, que la vida ya no tiene sentido, mire cuantas personas, hoy en día, con esta situación, que estamos viviendo socialmente, quieren a veces, hasta quitarse la vida, yo cantidad de personas, que siempre recibo en mi parroquia, y les pregunto, y que siente, que tiene, y la mayoría de ellos, me dicen, padre no quiero vivir más, padre, este ya siento, que la vida no tiene sentido, padre siento mucha tristeza, en mi corazón, y eso, bueno, por diferentes realidades, situación económica, social, familiar, matrimonial, sentimos que la vida, ya no tiene sentido, porque, porque a veces, perdemos, esa mirada, ese horizonte, en Jesús, pero usted llega, y le pregunta, a muchas de esas personas, pero usted cree en Dios, y me dice, sí, pero porque se quiere morir, porque ya no tengo ganas, de vivir, una persona, que tiene a Dios presente, en su mente, y en su corazón, no quiere dejar de vivir, al contrario, quiere vivir, una persona, que tiene a Dios, en su mente, y en su corazón, no quiere morirse, quiere tener vida eterna, porque siente en su vida, las ganas de echar para adelante, siente en su vida, las ganas de ser mejor, quiere en su vida, ser cada día, este mejor de lo que es, quiere echarle pierna a la vida, porque sabe, que hay un Dios, que le bendice, que sabe, que hay un Dios, que le acompaña, sabe, que hay un Dios, que le protege, yo sé que Dios, está conmigo, Dios, yo sé que Dios, me da la abundancia, me da, me da la fuerza, para seguir adelante, que mañana voy a tener caída, pues quien no las tiene, que mañana voy a tener, este, este quizá, un poco de desánimo, si, eso me puede pasar, como un ser humano, que soy, pero yo sé, que después de esa, de esos momentos fuertes, va a venir la victoria, porque yo sé, que Dios está conmigo, porque Dios, yo sé que Dios bendice mi vida, porque yo sé, que Dios me da la fuerza, por eso es que viene San Pablo, y me dice, estén siempre alegres, es decir, mi actitud, ante Dios, mi actitud, ante el Señor, para afrontar la realidad, esa es mi alegría, porque, lo que yo siempre le digo, a la gente de mi parroquia, en la iglesia, todo el mundo es alegre, y más cuando hacen cantos bonitos, y cuando, este, se hace una predicación buena, e interesante, eso siempre se lo digo, a la gente de la parroquia, aquí, en la iglesia, todo el mundo anda alegre, ajá, y cuando salimos de la iglesia, y vamos para la casa, y nos volvemos a encontrar, los mismos problemas, y nos volvemos a encontrar, las dificultades, y nos volvemos a encontrar, este, los problemas del trabajo, y nos volvemos a encontrar, el problema con la esposa, con el esposo, será que tenemos, la misma actitud, que teníamos en la iglesia, será que tenemos, la misma actitud, que teníamos allá, cuando estábamos rezando, esa actitud, de alegría, que deberíamos, que teníamos en la iglesia, es la misma actitud, de alegría, que deberíamos tener afuera, a pesar de que sintamos, que el mundo se nos está cayendo, esa es la alegría, que viene de Dios, pero cuando vamos a entender, esa alegría hermanos, cuando entendamos, que Jesús, es luz, que Él me ilumina, a pesar de mis inconvenientes, y la segunda, es la esperanza, padre, que es la esperanza, lo contrario, es esperarme, no necesariamente, la esperanza, en palabra sencilla, es creer en las promesas, hechas por el Señor, tenemos las bienaventuranzas, en uno de los evangelios, ahí están las bienaventuranzas, dichoso, 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 en toda dice, dichoso, felices, dichoso, felices, que es lo que está queriendo decir, que yo estoy con ustedes, epa, ya, ahí estoy, para adelante, que ahí estoy, esa es la esperanza, padre, cuando yo me desespero, fue que perdí la esperanza, pues sí, puede ser, pero esa no es la esperanza, como tal, la esperanza es, creer, en las promesas, hechas por Dios, y si queremos ser más, más, más profundos, en esto, lo que les decía, revisemos, la bienaventuranza, ahí vamos a encontrar, todo, lo que Dios ha prometido, para nosotros, sin embargo, vamos a buscar, en el libro de Isaías, Antiguo Testamento, capítulo número 41, versículo número 10, repito, Isaías, 41, versículo número 10, para que vea lo que la palabra, nos enseña un poco allí, no temas, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, te fortalezco, y te auxilio, y te sostengo, con mi diestra victoriosa, mire lo que dice la palabra, volvemos, vamos a ir leyendo, despacio, para que veamos, lo que es la esperanza, comencemos, no temas, que yo estoy contigo, punto, no temas, que yo estoy contigo, no te angusties, que yo soy tu Dios, no te angusties, que yo soy tu Dios, es decir, la esperanza, es creer, es una virtud teologal, por supuesto, infusa, es decir, infundida el día del bautismo, a través de la fuerza del espíritu, dice la palabra, no tenga miedo, porque yo estoy contigo, la esperanza, no es otra cosa, sino creer, que hay alguien, que me acompaña, yo creo, yo espero, eso es, yo espero, yo espero, ¿por qué? porque hay alguien que está conmigo, la esperanza es saber que hay alguien que me ayuda, es como un bastón que está allí, yo sé que hay alguien, que no lo veo, que no lo puedo tocar, pero yo lo siento, ¿cuántos de nosotros nos hemos enamorado? ¿cuántos de los que me están escuchando aquí por la radio, y me están viendo en este momento por internet, se han enamorado? ¿y han visto al amor? no hemos visto al amor, ¿hemos tocado el amor? no hemos tocado el amor, ¿pero hemos sentido el amor? si hemos sentido el amor, nadie que se haya enamorado, ha visto el amor, yo no he visto, yo me enamoré también cuando era adolescente, yo nunca vi al amor, padre, yo vi el amor, porque cuando yo vi a ese muchacho, a esa muchacha, yo vi el amor, no, ya va, vio fue la persona, pero usted no puede ver el amor, pero pudo sentirlo, ¿qué sentía? un cariño especial, algo, algo que no tiene palabras, cuando veía a esa persona, es decir, la esperanza, aunque nosotros, no la veamos, es ese hecho de sentir, que hay alguien, que también, aunque no lo veamos, está con nosotros, está con usted, está conmigo, ¿cuántos de nosotros nos rezamos, ese salmo 23, señor es mi pastor, y nada me falta, el señor es mi pastor, y nada me falta, ¿cuántas casas uno va, y consigue la Biblia abierta, ahí en ese salmo, y dicen, hay que abrirla en el 23, porque es decir que es bueno, como si es que los salmos, fueran como una lotería, ¿quién dijo que eso es una lotería? eso es para leer, para meditar, pero bueno, el caso es que muchas veces, encontramos la Biblia abierta, en el 23, salmo 23, ¿y qué dice el salmo 23? el señor es mi pastor, y nada me falta, el señor es mi pastor, mi pregunta vendría a ser la siguiente, y de todas esas Biblias, y de todas las Biblias, que tenemos en la casa, abierta en el salmo 23, ¿cuántos creemos de verdad, que el señor es mi pastor, y nada me falta? padre yo lo creo, yo lo creo, bendito sea Dios, si usted y yo lo creemos, quiere decir, que usted tiene la esperanza, puesta en Jesucristo, que bendice, y acompaña su vida para siempre, esa es la esperanza como tal, seguimos leyendo, te fortalezco, y te auxilio, escuchen, te fortalezco, y te auxilio, o sea, le doy la fuerza, no para resolverle los problemas a usted, porque eso es lo que la gente cree, que es que Dios le va a resolver los problemas, hay mucha gente que dice, le estoy rezando para que Dios me resuelva, no Dios no le resuelve, no es que el problema es suyo, y tenemos que aprender, a resolver nuestros propios problemas, el problema es suyo, mi querido hermano, el problema no es mío, que yo le pueda ayudar a usted, a resolver su problema, eso es otra cosa, que yo le pueda ayudar a usted, a darle una luz, eso es otra cosa, que yo le ayude a usted, y le acompañe para tal sitio, para cualquier lugar, para ayudarle, es otra cosa, pero yo no le puedo resolver a usted, su problema, porque su problema es su problema, que nos ayudemos, a resolverlos, es diferente, con Dios es igual, padre le estoy rezando, al Señor, con una novena, para que el Señor, este, me ayude a tal cosa, no es que el Señor, no le va a resolver a usted, el Señor le va a ayudar, dice la palabra, te da, la fuerza, es decir, la valentía, para que, para que pueda afrontar, para que sepa responder, para que sepa hacer las cosas bien, para que sepa tomar decisiones, y no las tome a lo loco, para eso es que el Señor, le da la fuerza a usted, para eso es que el Señor, le ilumina, padre entonces, para que rezo yo, pues para eso, para que el Señor, le dé la fuerza, no para que el Señor, le solucione, para que rezo el Padre nuestro, para que el Señor, le dé la fuerza, para que rezo un Ave María, padre, para que el Señor, le dé la fuerza, para que rezo un Rosario, padre, para que el Señor, le dé la fuerza, para que voy a misa, para celebrar la resurrección, de Jesucristo, y llenarme de la fuerza necesaria, para salir a la calle, a anunciar, que esto es verdad, y que no es mentira, para eso es que el me da la fuerza, y dice más adelante, y te, sostengo, sostengo, la traducción mía dice, te ayudo, es lo mismo, es decir, aquí estoy detrás suyo, por si se cae, pero eso sí, ánimo, esa es la esperanza, que nosotros necesitamos, y de último decía, y te sostengo, con mi diestra, victoriosa, y te sostengo, con mi diestra, victoriosa, es decir, yo soy un guerrero, pero usted también, tiene que ser guerrero, aquí lo que me está diciendo, la palabra es, yo Dios, soy guerrero, pero usted también, es guerrero, padre, no está incitando a la guerra, yo no estoy incitando a nadie, en la guerra, lo que el Señor, no está diciendo, es que él es victorioso, que él es guerrero, es decir, que es hechao para adelante, y usted y yo somos hechaos para adelante, o no, sí padre, no padre, bueno, aquí está clarito, soy victorioso, la victoria del Señor, la victoria del Señor, no es otra, sino la guerra, y cuál es la guerra, no es la pelea con otro país, ni la pelea con, con, con el vecino, esa no es la guerra, de nosotros los cristianos, la guerra de nosotros, los cristianos, no es otra, sino la lucha contra el pecado, y luchando con ese pecado, es que yo me siento victorioso, y me siento guerrero, y si él es guerrero, si Dios es guerrero, yo también soy guerrero, es decir, tengo los pantalones en el puesto, para salir adelante, y echarle pierna a la vida, esa es la esperanza, si no, estamos fritos hermanos, estamos fritos, porque estamos fritos, así vayamos a misa, todos estos días de semana santa, pero si no entendemos, que Jesús es la luz, y que reconociendo a Jesús, como luz, me da, uno, alegría, y dos, esperanza, yo no voy a echar para adelante, así reze, todos los credos habido y por haber, así visite, 300 mil templos, así, porque al otro día, voy a sentir, que mi vida no tiene, ganas, que mi vida no vale, que mi vida no sirve, es Jesús, la luz del mundo, repito, para que me dé, uno, alegría, y dos, me dé, esperanza, vamos a orar, vamos a orar al Señor, vamos a pedirle en este momento, que nos ayude a reconocer, que Él es la luz del mundo, vamos a pedirle a Jesús, que nos ayude a reconocer, que Él es, el camino que ilumina, mi vida, no que Él se parece a una luz, que Él es la luz, si hay algún hermano aquí, que me está escuchando, que me está viendo, que siente que su vida también, le falta eso, alegría, le falta esperanza, que siente que su vida, está llena de tristeza, que siente que su vida, no vale, que siente que su vida, hasta aquí lo trajo, o esperanza, siente miedo, siente que no puede, mira para los lados, y dice ya no más, falta de esperanza, donde está la guerra, la pelea contra el pecado, vamos a pedirle a Jesús, en este momento, únase a nosotros, en esta oración hermano, a través de esta radio, a través del internet, únase, y vamos a pedirle a Jesús, Señor, escuchando esta palabra, Señor, escuchando este mensaje, escuchando esta buena nueva, me doy cuenta, que la alegría en mi vida, no crece, siento, tristeza en mi corazón, por diversas necesidades, que me están pasando, siento tristeza, en mi mente, en mi exterior, en mi familia, por diversas circunstancias, quiero pedirte Señor, que toque mi vida, para poderme levantar, como decía, el apóstol San Pablo, estén siempre alegres, es decir, estar siempre, en tu presencia Señor, ayúdame a estar, en tu presencia Señor, ore con nosotros hermanos, ayúdanos Señor, a hacer luz también, y enciende el fuego, en mi mente Señor, enciende el fuego, en mi corazón, enciende el fuego, en mi vida, enciende el fuego, en lo que yo soy, hay cenizas, en mi corazón, hay cenizas, en mi vida, no tengo ganas, de vivir, no tengo ganas, de seguir adelante, no tengo ganas, de seguir luchando, no sé qué hacer, no sé qué decisiones tomar, pasa Señor, sobre cada uno de nosotros, pasa Señor, tocándonos, en este momento, a todo lo que nos están, escuchando, a todo aquello, que nos están viendo, pasa colocando, tu mano sobre ellos Señor, para que puedan tomar, buenas decisiones, para que sepamos también, que hacer, pasa sobre nosotros, eres la luz Señor, yo soy la luz, la luz del mundo, dice Jesús, enciende, ilumina, enciende, ilumina mi vida Señor, bendito seas, la luz, de Jesús, de Jesús, ha llegado, al mundo, una vez más, díganlo, la luz, la luz, de Jesús, de Jesús, ha llegado, al mundo, una vez más, díganlo con nosotros, a ver cántelo, la luz, de Jesús, de Jesús, ha llegado, ha llegado, al mundo, una vez más, lo decimos en oración, la luz, de Jesús, ha llegado, ha llegado, al mundo, a que crezca en nosotros, Señor, la esperanza, a que crezca en nosotros, Señor, el sentido, de poder creer, de verdad, que estás con nosotros, no para solucionarme, los problemas, sino para ayudarme, a solucionar, dame la fuerza, Señor, dame la fortaleza, porque, la palabra lo dice, te doy la fuerza, ayúdame, dame la fuerza, Señor, dame ese entendimiento, aunque sienta que, esto quizá no tiene sentido, dame la fuerza, para no desesperarme, para no volverme loco, en lo que hago, dame la fuerza, para saber esperar, para creer, en las promesas, ayúdame, Señor, a no tomar decisiones, a lo loco, ayúdame, Señor, a mantener mi fe firme, en tu presencia, bendito sea, Señor, la luz, la luz de Jesús, la luz, de Jesús, de Jesús, ha llegado, ha llegado, al mundo, la luz, la luz, de Jesús, ha llegado, ha llegado, ha llegado, al mundo, que importante es reconocer esto, lo que, nos están siguiendo, recuerden, Jesús, Jesús, la luz del mundo, y lo podemos ver reflejado, en la alegría de nosotros, y en la esperanza de nosotros, una segunda parte, en la que el Papa nos habla, en este escrito de Cuarema, es, que nuestros corazones, ardan, dice, arder nuestros corazones, como los discípulos de Maús, recuerden, que, la palabra de Dios, en el Evangelio de Lucas, nos lo enseña, que después, en la fracción del pan, lo reconocieron, reconocieron al Señor, y sus corazones ardían, salieron, anunciaron, llevaron la buena noticia, que habían visto al Señor, ahora dice el Papa, también, que, en ese, en ese arder del corazón, se da, de dos maneras, uno, a través, de la escucha de la palabra, y dos, del alimento, eucarístico, y aquí quiero centrarme, en la primera parte, mi corazón va a arder, su corazón va a arder, mi querido hermano, en la medida en que, escuchemos, en la medida en que, leamos el mensaje, de la palabra, nosotros los católicos, yo no estoy diciendo, que está mal, ojo, que quede claro, no estoy diciendo, que está mal, pero es que, los católicos, nosotros, para rezar novena, estamos hechos, para leer, cualquier librito, por ahí, que salió sobre X, oye cosa, que no está mal, vuelvo y repito, no está mal, se puede hacer, y hay que hacerlo, yo también lo hago, pero es que, nos quedamos solamente ahí, devociones, que son buenas, son interesantes, pero se quedan, solamente ahí, entonces, cualquier novena, que sale, la hacemos, cualquier, este, cosa, que sale por ahí, la hacemos, está bien, pero la palabra, dice el apóstol, San Pablo, que la fe crece, la fe aumenta en nosotros, por el oído, es decir, en la medida, en que nosotros, escuchamos la palabra, es que la fe, va a crecer en nosotros, cuánta gente, tenemos afuera, en la calle, en esta vida, que estamos viviendo, social, en este, en este desorden social, que estamos viviendo, con la fe apática, hay mucha gente, que va a misa, mucha, demasiado, yo a la gente, de mi parroquia, siempre le suelo decir, hay mucha gente, que va a misa, demasiado, y ahorita en semana santa, una gran cantidad, y bendito sea Dios, ojalá que, mientras más gente, sea la que vaya, mucho mejor, pero, hay un pequeño problema, que es que la palabra, no se escucha, no se escucha el mensaje, porque no se escucha, porque no todo el que va a la iglesia, escucha la palabra, no todo el que va a la iglesia, lee la palabra, y esa es una de las debilidades, que nosotros tenemos, leer la palabra, meditar la palabra, orar con la palabra, me va a iluminar a mí, me va a dar el camino, que Jesús, como decíamos anteriormente, que es luz, me va a dar, para yo poder tomar decisiones, hacer, caminar, avanzar, resolver problemas, no volverme loco, ubicarme en el tiempo, y en el espacio, y saber esperar en el Señor, pero eso se da, en la medida, en que nosotros, escuchamos la palabra, padre, que yo no, 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 no leo, porque yo no sé leer, ponga alguien que le lea, padre, que yo ya no veo, esa letra muy chiquita, en la Biblia, ya yo no leo, pues ponga alguien que le lea, y usted escucha, y medita, a través de esta radio, a través de otros medios, ponga, y escuche la palabra, porque es fundamental, esa va a ser una de las maneras, para la que, el corazón, arda en nosotros, y una segunda, dice el Papa, es el alimento eucarístico, que es el alimento eucarístico, la eucaristía, la eucaristía, aquel hermano, que pudiendo, recibir, la eucaristía, y no la recibe, es un hermano, que está perdiendo, la gracia de Dios, a través del pan eucarístico, porque no se está, alimentando espiritualmente, dice, San Juan, en el capítulo 6, dice, yo soy el pan bajado, del cielo, quien me come a mí, vivo en él, y él vive en mí, yo soy el pan, o sea, yo vivo en él, y él vive en mí, hay muchos católicos, cristianos, que pudiendo, recibir, la eucaristía, no la reciben, porque no la reciben, porque sabemos, que tenemos que confesarnos antes, y porque no se confiesan antes, por, por comentario de la gente, porque, este, no quiero, porque me da vergüenza, porque me da pereza, porque no me gusta, porque he escuchado yo, que, porque tiene que uno confesarse, con otra persona, porque, por aquellas mil circunstancias, por lo que sea, hermanos, si usted es católico, y usted es creyente, usted bautizado, en la iglesia, y no hay nada, que le impida, recibir la eucaristía, porque no confesarse, y recibirla, para recibir ese, ese arder del corazón, para que mi corazón, arda, cuantas personas, hay en la iglesia, que no pueden recibir, recibir la eucaristía, y desearían recibirla, para ellos hay, abro un paréntesis, para ellos, hay una, hay un trato, es muy especial, que el papa, nos ha invitado, y es, a tener esa dirección espiritual, para ellos, que aunque no puedan recibirlo, sacramentalmente, lo pueden recibir, de manera espiritual, por eso deben hacer, una dirección espiritual, y a todos ellos, los invitamos a la iglesia, a participar, de las actividades, de la iglesia, a servir en la iglesia, ayudar en la iglesia, cierro el paréntesis, con lo que continuaba, entonces, si pudiéndolo recibir, no lo recibimos, porque, que pasa, estamos dejando, que el corazón, no arda, estamos dejando a un lado, que el corazón, no se encienda, recuerden hermanos, para que, el arder, de nuestro corazón, se dé, palabra y eucaristía, escuchar la palabra, y recibir al Señor, y aquellos, que no la pueden recibir, sacramentalmente, de manera espiritual, pero quiero finalizar, este momento, de oración, y de predicación, a través, de algo, que es importante, para culminar, esto que hemos hablado, hasta ahora, con respecto, a que el corazón, arda, cuando, en un cristiano, escucha la palabra, se alimenta, con el pan eucarístico, su corazón, va a arder, y eso va a traer, un resultado, ¿cuál va a ser el resultado? y es este, que somos, testigos, del resucitado, si, usted escucha, el mensaje, de la palabra, recibe la comunión, el corazón, arde, y al arder, repito, testigo, del resucitado, y que es ser, testigo, del resucitado, vamos a revisarlo, desde la palabra, de Dios, con, el evangelio, de San Mateo, capítulo, número, 28, versículo, del 5 al 6, repito, San Mateo, capítulo 28, versículos, del 5 al 6, escuchemos, el ángel dijo, a las mujeres, ustedes, no teman, sé que buscan, a Jesús, el crucificado, no está aquí, ha resucitado, como había dicho, acérquense, a ver el lugar, donde yacía, me llama, la atención, de este versículo, del 5 al 6, lo que, el evangelista dice, el ángel, le digo a las mujeres, no, tengan miedo, yo sé, que están buscando, a Jesús, el que fue crucificado, no está aquí, ha resucitado, todo eso, lo podemos resumir, en una sola palabra, o en una sola frase, mejor dicho, no tengan miedo, quien es testigo, del resucitado, aquel que no tiene miedo, padre, y no tiene miedo, a que, a los espantos, los cuales espantos, no estamos aquí, hablando de espantos, los espantos, son cosas, que nos hemos creado, en nuestra mente, y en todos lados, estamos viendo sombras, y estamos viendo, en todos lados, que la gente me persigue, y estamos viendo, en todos lados, que la, que en el techo, hacen bulla, y que, y que la cama, me la mueven, y que la silla, me la mueven, y que a mí, también me mueven, y no, 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 el miedo, del cual nos habla, la palabra, que el ángel, le dijo, en la palabra, a estas mujeres, no tengan miedo, es, tranquilas, el señor, está vivito, y bien vivo, ahora, como podemos llevar, este miedo, para reflexionar, a nuestra vida, cuando nos dice, no tengan miedo, lo que está queriendo decir, es, crean de verdad, no es una mentira, es verdad, ha resucitado, y eso es lo que vamos, a empezar a celebrar, desde el sábado santo, por la noche, durante 50 días, llamado la pascua, y comenzaremos, el sábado en la noche, vuelvo y repito, con esa, con ese despertar, de nuestra fe, nuevamente, no hay que tener miedo, ahora padre, no hay que tener miedo, a qué, no hay que tener miedo, al anuncio de la palabra, no hay que tener miedo, a profesar, de que somos cristianos, no hay que tener miedo, a profesar, que somos católicos, no hay que tener miedo, a decir la verdad, no hay que tener miedo, a decir, lo que es, lo que viene de Jesús, no hay que tener miedo, padre, este, en mi casa, yo no puedo hablar de Dios, porque que si yo hablo de Dios, se ponen bravos, Y entonces si se ponen bravos, entonces me ponen mala cara No tenga miedo, porque tiene que tener miedo Padre en mi casa yo no puedo cargar la Biblia Porque si yo cargo la Biblia me empiezan a echar broma Y como me empiezan a echar broma yo prefiero quedarme quieto Porque es que me hacen sentir mal, no tenga miedo Porque aquel que cree de verdad en el resucitado Aquel que es testigo del resucitado No tiene miedo a demostrar que de verdad Dios vive en medio de nosotros No le da miedo, eso es como el que ama El que se ha enamorado alguna vez no tiene miedo a mostrarle el amor Y escuchen esto, el que ama no tiene miedo a mostrar el amor Se lo repito por tercera vez El que ama no tiene miedo a mostrarle el amor Un muchacho que se enamora y que de verdad está enamorado de esa muchacha No tiene miedo a mostrarla donde sea Y le agarra la mano donde sea Y la muestra como la novia donde sea Y a donde vaya la presenta como la novia Aquel que no ama la esconde Aquel que no ama le dice Échese para allá y espéreme aquí Aquel que no ama le dice No vaya conmigo yo voy solo Porque tiene miedo a que lo critiquen A que le echen broma, a que lo molesten o lo que sea Igualmente esto vale para las mujeres Pero el que ama no tiene miedo a mostrarle el amor El que ama las cosas de Dios y está presente en las cosas de Dios No tiene miedo No tiene miedo a mostrarlo ¿Por qué? Porque el amor me lleva a demostrar eso A creer y a ser testigos del resucitado Por eso dice esta palabra No tengan miedo No hay que tener miedo a esto No La iglesia gracias a Dios Nunca ha tenido miedo a hablar del evangelio Aunque haya gente que no le guste Porque es que ciertamente hay gente que no le gusta Pero aquí no estamos viendo si les gusta o no les gusta Aquí yo tengo que hablarle A los hijos no les gusta que los papás los regañen Pero los papás los tienen que regañar ¿Qué más vamos a hacer? No tengan miedo La segunda Que también nos va a iluminar un poco Para ser testigos de la verdad Y con esto quiero cerrar Es San Pablo Primera de Corintios Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo número 14 Y si Cristo no ha resucitado Es vana nuestra proclamación Es vana nuestra fe Fíjese Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo número 14 Lo volvemos a leer despacio Leemos Y si Cristo no ha resucitado Es vana nuestra fe Ve Si Cristo no hubiese resucitado Vana sería nuestra fe O sea Si esto fuera mentira Entonces ¿Cómo es posible Que estemos nosotros aquí reunidos Y ustedes escuchándonos por aquí Por la radio ¿Para qué? Entonces estaríamos adorando a un Dios muerto A alguien que fue pura mentira A alguien que se quedó allá en el sepulcro Y nos hizo quedar mal Lo seguimos El líder se nos murió No volvió a aparecer No hermanos San Pablo es muy claro En esta carta A los Corintios Primera de Corintios Capítulo 15 Versículo número 14 Si Cristo No hubiese resucitado Vana Sería nuestra fe O sea Si Cristo no hubiese resucitado La fe No serviría para nada Por lo tanto Como Él resucitó Y como esto es verdad Nuestra fe toma sentido ¿Y toma sentido en quién? En Jesucristo el Señor Por eso es que somos testigos del resucitado Y esto me lleva a mí a vivir Según las directrices Las normas del Señor Me lleva a mí a vivir en el Señor Jesús Y a ser mejor cristiano cada día Que esto que hemos meditado Mis queridos hermanos Nos ayude a nosotros A crecer de verdad Como hijos de Dios Nos ayude a crecer de verdad En nuestra fe En nuestra vida cristiana Nos ayude a crecer de verdad Y a ser testigos del resucitado Hoy más que nunca Mis queridos hermanos En este mundo que estamos viviendo En esta sociedad Que estamos viviendo Necesitamos testigos del resucitado Usted y yo Testigos del resucitado Testigos de Jesús En la buseta En el transporte En el autobús En el trabajo En la casa En la familia Con el novio En la vida cotidiana Necesitamos ser testigos Y como tenemos que ser testigos Haciendo lo que nos toca que hacer Haciéndolo bien Haciéndolo de la mejor manera Portándonos como Como nos enseña el Evangelio No necesitamos gente Que camine por el aire No Gente de esa no necesitamos Necesitamos gente de carne y hueso normal Como usted y yo Pero eso si Con una manera de pensar Diferente Y con una manera de sentir Diferente Y esa manera de pensar Y esa manera de sentir No es otra Sino la manera de pensar Que nos invita el Evangelio De Jesús Y la manera de sentir Que nos invita El Evangelio De Jesús Es decir A pesar y a sentir Como Jesús Se enseña Quiero invitarlos hermanos A que oremos también En este momento Vamos a orar Vamos a orar Para pedirle al Señor Que nos ayude a ser testigos De Él De la resurrección Que nos ayude a ser testigos De la buena nueva Que no nos de miedo Porque Como nos cuesta Como nos cuesta Hasta rezar Vamos a un funeral Vamos a una última noche Y siempre encontramos Otra persona rezando Y nunca encontramos A un familiar del difunto rezando ¿Por qué? No sé No sé Dese en cuenta Para que vea Que no es mentira Durante los nueve rezos Siempre está alguien Ajeno al difunto Alguien ajeno Y de los familiares Ninguno Siempre buscan A alguien afuera ¿Por qué? Es que no somos Creyentes Que no somos cristianos Padre que yo no sé rezar Abra la boca Y diga Dios Señor necesito de ti Eso es orar Y las palabras Van a ir saliendo Poco a poco Poco a poco Porque es el espíritu De poder El que nos va dando Esa fuerza Para quitar el miedo De nuestras vidas Ore conmigo Mi querido hermano Ore conmigo Y pidámosle al Señor Que queremos ser Testigo de él Dígale Señor Jesús Quiero ser testigo De tu presencia Quiero ser testigo De la buena nueva Quita el miedo Que hay en mi vida Aumenta mi fe Porque vives No está muerto Vives Vives en nosotros Ayúdame Señor Ayúdame a ser testigo Del reino de los cielos Ayúdame a decir Que esto es verdad Que no es mentira Creo Pero aumenta mi fe Porque hay momentos En que la fe se me cae Como que se pierde No sé Como que No toma sentido Ayúdame Señor A que cuando me vean A mí Vean la figura Del evangelio Que cuando nos vean A nosotros Vean en nosotros Alegría Vean esperanza Vean fortaleza Vean deseos De vida Vean que estamos Luchando Contra aquello Que nos oprime Que es el pecado Que vean en nosotros Cosas diferentes Que ya no somos igual Y que la gente Pueda decir Señor Queremos ser Como ellos Quiero portarme Como ellos Quiero actuar Como ellos Quiero pensar Como ellos Quiero hablar Como ellos Y quienes son ellos Nosotros los cristianos Señor Que la gente Cuando nos vean Vean el reflejo Del evangelio Bendito sea Dios Bendito sea Señor Alabo tu nombre Por todas estas personas Que nos están escuchando Oro también En este momento Por todos los enfermos Oro por todas Estas personas Que están en Cama Para que también Puedan ser testigos Del resucitado Oro por usted Señora Que está en este momento En la cocina Preparando los alimentos Para el almuerzo Oro por usted Señor Que se encuentra En su trabajo Oro por usted Señor Señora Que se encuentra En lugares diferentes Pero están escuchando Este mensaje Oro por usted En este momento Oro por sus problemas Le pido a Dios Por sus dificultades Le pido a Dios Por lo que usted Le pido a Dios Por su familia Por sus seres queridos Le pido a Dios En este momento Que ilumine su mente Y su corazón Damos gloria A tu nombre Señor Creemos en ti Jesús Cordero de Dios Bendito seas Bendito seas Señor El Señor El Señor Es mi luz Y mi salvación A nada Yo temeré Amparo de mi vida Amparo de mi vida Mi vida Es el Señor Amparo de mi vida Cargaré Cargaré Si contra mí Se levanta una guerra Yo venceré Pídale al Señor En este momento Que le dé la fuerza Que le dé la gracia Que le dé la fortaleza Que tanto necesitamos Pídale a Jesús Ahí donde está Que nos ayude A ser testigo de Él Para luchar En medio de la batalla Ser Se es testigo De la luz Testigo del resucitado No solo En los momentos felices En los momentos de alegría Se es testigo del resucitado Más aún En los momentos de lucha En los momentos difíciles En los momentos fuertes Ahí es cuando más Toma sentido Ser testigo del resucitado En medio de esta situación social Es cuando más necesitamos Ser testigo del resucitado En medio de estas dificultades Que estamos viviendo Necesitamos testigos del resucitado Danos la fuerza Y la gracia Señor Para que lo que hagamos Lo hagamos bien Confianza yo tendré Señor Confianza en ti Jesús Confianza yo tendré Mi armadura Cargaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Confianza yo tendré Mi armadura Mi armadura Cargaré Si contra mí se levanta una guerra Yo venceré Oh yo venceré Oh yo venceré Gracias Señor por este momento Que nos has dado Gracias por esta palabra Que hemos escuchado Gracias por Por darnos Esa palabra de aliento Gracias por enseñarnos que Todo en ti Señor Todo está puesto ya en ti Señor Gracias por este día Gracias por esa persona Que nos están escuchando Y que también nos están viendo Por internet Gracias Gracias por esa persona Que están allí Fieles Gracias por eso se enfermo Porque cada vez que los vemos A ellos Vemos el rostro misericordioso Del Señor Gracias Gracias por hacernos Hijo de la luz Amén 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 Padre Gustavo Que hermosa reflexión Acaba de compartir con nosotros De verdad Estamos muy agradecidos Con nuestro Padre Dios Por permitirnos Escuchar y nutrirnos Siempre aún más De su palabra Siempre aún más De su presencia De la presencia viva Del Espíritu Santo Padre Gustavo Tenemos por acá Varios mensajes de texto Unas personas saludando Los otros reportando Sintonía desde la castra Desde Tibú Dice por acá Hola buenos días Un saludo Para los de Radio Natividad Un programa muy lindo Que Dios los bendiga De acá de Tibú Padre por acá También nos preguntan Quienes no pueden Recibir la comunión A propósito De la reflexión Que usted compartía Con nosotros Bien Pues ciertamente La iglesia Pues nos ha enseñado Que lo que recibimos La comunión Aquellos que pues Están Que no hay nada Que le limite Como tal Que no hay nada Que le separe De algún sacramento A ver Nosotros hemos recibido El sacramento Algunos del matrimonio Y otros Hemos recibido El sacramento Del orden sacerdotal Y otros han decidido Vivir en la soltería Quienes no deberían De recibir la comunión Aquellos que están En uniones libres O aquellos Que están Viviendo En otra situación El Papa El Papa Ha sido muy claro Diciendo Situaciones Irregulares O sea No es regular Es irregular Estas situaciones Irregulares Deben ser atendidas De una manera Especial Ojo Que quede claro La iglesia No está corriendo A nadie La iglesia No le está diciendo A nadie Mire chao Hasta aquí Fuera No nada En ningún momento Al contrario El Papa Francisco Se ha caracterizado Durante estos años De su pontificado En algo fundamental Que viene de Dios Y es la Misericordia Y es que Aunque alguien Por una situación Irregular Porque está viviendo En unión libre Porque no ha recibido El matrimonio O porque está viviendo Con una persona Que ya está casada Porque resulta Que su primer matrimonio Pues bueno Fracasó Por lo que haya sido La iglesia Lo recibe Que se limite En la comunión Si Pero entonces Hay una atención Especial Que lo decía En el momento De la predicación Y es La dirección espiritual El acompañamiento Colocándole funciones En la iglesia Acciones de caridad De servicio Entre otras más Pero que quede claro Nadie está excluido De la iglesia Todos estamos Incluidos en la iglesia Somos nosotros Los que nos excluimos La iglesia no excluye A nadie Porque Dios no excluye A nadie Solo que Algunos que podemos Estar en situaciones Irregulares Nos limitamos A no recibir la comunión Debido a Esa situación Pero podemos Recibirla de manera espiritual A través de la palabra Con consejería Dirección espiritual Obras de caridad Entre otras Muchas gracias Padre Gustavo También Usted compartía Con nosotros Dos citas bíblicas Hermosas Como es Mateo 28 Y 1 de Corintios 15 Acerca de No tener miedo Y Hoy Quisiéramos Que usted Nos hablar O les hablar Un poquito A esas personas Que hoy en día Tienen miedo Tienen miedo Tal vez De O no quieren Caer en la tentación Y están luchando Desesperadamente Por conservar Esa alegría De la que usted Nos ha hablado La alegría De ser cristianos Pero también Están sintiendo La tentación Por ejemplo En una situación Familiar En una situación Cotidiana Tal vez Están atravesando Sus familiares Por algún Tema De Enfermedad De Escasez de medicamentos Que le podría decir A esas personas Que aun y cuando Saben Que deben Conservar la alegría En su corazón Tienen miedo De hacer Lo que saben Que no deben Hacer Por solventar Tal vez Un problema Familiar O personal Bien Tenemos que Reconocer Que humanamente Nosotros nunca Vamos a dejar De sentir miedo A ver Yo voy Para un viaje Para X lugar Por primera vez No conozco a nadie Me toca viajar solo Yo voy a sentir miedo Si me monto En el autobús En el avión O donde sea Cuando llegue allá Quien me va a recibir Si van a estar O no van a estar Hay incertidumbres Humanamente Eso siempre se mantiene El miedo es algo humano Y no lo podemos Sacar de nuestras vidas A ver Una cosa es Que yo sienta el miedo Y otra cosa es Que yo me deje Invadir por el miedo Yo puedo sentir el miedo A irme Para X lugar A viajar Yo puedo sentir el miedo Pero entonces Me dejo invadir Y prefiero no ir ¿Por qué? Porque como yo no sé Quien me va a conseguir Como yo no sé Cómo me va a ir En el viaje Como yo sé Como no sé Quienes son las personas Que me van a estar Allá esperándome Entonces yo prefiero No ir ¿Ve? Yo me dejé invadir Por el miedo Los cristianos Podemos sentir el miedo Porque es una sensación Es un sentimiento Vaga redundancia Podemos sentir Pero no nos podemos Dejar invadir ¿Por qué no nos dejamos Invadir? Porque la acción Y la gracia de Dios Está sobre mí Y yo creo Que Él está conmigo Y por eso No me dejo invadir A ver Jesús sintió miedo Recordemos aquella cita bíblica Padre Si es posible Aparta de mí Este cáliz Pero que no se haga Mi voluntad Sintió miedo Dice la palabra Que hasta lloró lágrimas O sea Sudó lágrimas De sangre O sea ¿Cómo sería Aquella tensión La del Señor? La del Señor Pero Él igualito Echó palante ¿Cómo le temblarían Esas piernas? Dígame Ese sufrimiento Él sabía lo que le venía Pero Él igualito Palante Porque no era la voluntad De Él Era la voluntad de Dios Entonces Aunque yo sienta el miedo En el nombre de Dios Palante Aunque yo sienta miedo En el nombre de Dios Hacia allá No me invade el miedo Aunque yo lo sienta Porque está Dios conmigo Esa es la actitud De todo cristiano Amén También lo dice La palabra del Señor En Josué 1.9 ¿No? Esfuérzate Y sé valiente Pues yo Tu Dios Te acompaño Donde quiera que vayas Padre Gustavo De verdad Estamos muy agradecidos Con esta predicación Maravillosa Además de recordarnos Usted nos recordó Que el Señor Nos sostiene Con su diestra victoriosa Y que Él es luz Y si nosotros Nos hacemos testigos Del resucitado Nos hacemos testigos De la luz Que bendición tan grande Padre El que ama No tiene miedo A mostrar el amor Quiere decir Con esto Que por ejemplo Para mostrar mi amor Por Jesús Debo Que debo hacer Que debo hacer Puntualmente Porque hay personas Tal vez Dentro de nuestra iglesia Se acercan Van todos los domingos A misa Como usted lo decía Pero realmente En su casa No demuestran Una actitud Pues que vaya Consona Con lo que Con lo que Hacen en la iglesia De hecho Hay un Un dicho Que dice Luz en la calle Oscuridad en la casa Que podemos hacer Para mostrar Ese amor Por nuestro resucitado Por el amor Verdadero que es Jesús No solamente En la calle En la comunidad Con los hermanos Sino también En mi casa Con mis hijos Con mi esposo Con mi mamá Con mis hermanos Lo decía hace rato En la predicación Y lo voy a recordar Puntualizándole En una sola palabra Testigo El que ama No tiene miedo A mostrar el amor Como usted decía Esa gente Que va a la iglesia Que ora Que reza Y que además Y que a veces En la casa En el trabajo Una cosa totalmente Diferente Es porque no es Testigo de la verdad O sea no es Testigo del resucitado Lo que falta es Testimonio Cosas puntuales Ahora Que es ser testigo Ser testigo es Hacer Lo que Jesús Me enseña a hacer Aportarme Como Jesús Me enseña Aportarme Pensar Como Jesús Me enseña A pensar Sentir Como Jesús Me enseña A sentir Eso es ser testigo En palabras sencillitas Coloquiales Pues Tengo que hacer Lo que me toca que hacer Pero hacerlo Bien El papá Pues haga bien El papel de papá ¿Por qué? Porque tiene que hacerlo bien De la mejor manera Papá borracho Un papá que golpea Un papá que maltrata Su esposa Un papá que Que se olvida Que tiene hijos Aunque diga creer en Dios No es testigo de Dios ¿Por qué no es testigo de Dios? Porque hace todo lo contrario A lo que El evangelio me enseña Entonces no estoy siendo testigo De la verdad Testigo del resucitado Y así sucesivamente Con muchos ejemplos Entonces todo se resume En una sola palabra Testigo Yo soy testigo Y ser testigo es Hacer lo que me toca que hacer Pero hacerlo Bien De la mejor manera No tanto porque yo quiero Que sí Pero sobre todo es Porque eso me lo enseña El evangelio Y tengo que hacerlo Y es así Muy bien padre Bueno para finalizar Padre Primero que todo Dándole las gracias Una vez más Por aceptar este llamado Por siempre estar dispuesto A evangelizar Y por ese ministerio sacerdotal Que hermosamente usted lleva Padre Para Gracias Para la gloria de Dios Y gracias a Dios A Radio Natividad La escuchan también En los centros penitenciarios Las personas que están privadas De su libertad Escuchen Radio Natividad Y están escuchando En este momento Algunos de ellos Esta predicación Una bendición especial Para las personas Que están privadas De libertad Que están secuestradas Y también para aquellas Que están Como usted lo decía Postradas en sus camas Padeciendo de alguna enfermedad Bien Para las personas Que están privadas De libertad Le voy a repetir Las palabras del Papa Francisco Cuando fue a Bolivia A un centro penitenciario Y le dijo A todos los que estaban ahí Ustedes no están excluidos Ustedes están incluidos El hecho Que estén privados De la libertad No significa Que estén fuera de Están dentro de Y recuerden esto Hay alguien que los ama Estén donde estén Hay un Dios Que los quiere Estén donde estén Hay un Dios Que los bendice Estén como estén Estén como estén Y no importa El pecado Que haya cometido No importa La falla Que haya cometido Lo que importa Es que si Tiene actitud De arrepentimiento Y quiere de verdad Ser mejor Dios le va a acompañar Y Dios va a estar con usted Y ese pecado Se va a borrar Crea eso de verdad Mi querido hermano Que está allá En el centro penitenciario Que nos están escuchando No importa lo que haya hecho No importa lo que haya sucedido Si tiene actitud De arrepentimiento Dios derrama Su misericordia Sobre usted Porque eso es lo que Dios quiere Un corazón Contrito Un corazón Que se humilla Y dice Pequé Me equivoqué Señor Necesito de esta gracia Y para los que están allí Postrados en las camas Que le pidamos al Dios De la vida Que la enfermedad Sea para nosotros Un medio de santificación Un medio de purificación Los católicos Tenemos un error Y es que Cada rato Estamos buscando Sanación en todos lados Pero no buscamos Sanificación En todos lados Donde hay sanación Allá estamos Que el Padre Va a hacer tal cosa Todo el mundo corre para allá Que el Padre Va a hacer Una oración de sanación Todo el mundo corre para allá Yo no estoy diciendo Que no vayan Vayan O vayamos Pero es que Buscamos sanación Pero no buscamos Santificación Y deberíamos buscar Primero Santificación Y la sanación física Se irá dando Poco a poco Entonces mis queridos hermanos Que están allí postrados En una cama Que están en los hospitales En las clínicas En este momento También oro por ustedes Para que cada vez Que los veamos a ustedes Uno Veamos el rostro misericordioso Y sufriente de Dios Y dos Que ustedes Puedan recibir Esa santificación A través De ese momento De purificación Como es la enfermedad Que puedan estar pasando Que esa enfermedad Los ayude a encontrarse Con él Los ayude a hacer Cada día mejor Los ayude a ofrecerlo Incluso Hasta por sus seres queridos Familiares Amigos Que esa enfermedad Sea elevada Como medio De purificación Para todos ellos Amén Amén Muchísimas gracias Al padre Gustavo Roa Por acompañarnos Y cerrar tan hermosamente Este retiro De la semana mayor Padre Muchas gracias Que Dios le bendiga a usted Y a los chicos Que hoy le acompañan Y a su ministerio sacerdotal Dios le bendiga padre Bueno Muchas gracias a ustedes Que Dios le bendiga siempre Y termino dándole la bendición El Señor Este con todos ustedes Con tu espíritu Y la bendición De Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno De ustedes Les acompañe Le bendiga siempre Y a vivir El misterio De la pasión Muerte Y resurrección De Jesús Amén